¡Buenas! Bueno, como veréis por el título, hoy he decidido traer el Book Tag de las resoluciones de Año Nuevo. A este Book Tag me nominó hace un mes, por lo menos, creo, Emir, del canal de Emir Andrés. Y tenía muchas ganas de hacerlo, pero como dije en el anterior vídeo, estos meses no he podido hacer muchas cosas, no he podido hacer todo lo que tenía planeado, y me he ido retrasando un poco y no pega mucho ya, resoluciones de Año Nuevo ya en febrero. Pero bueno, como mejor tarde que nunca, al final he decidido hacerlo y voy a intentar poner cosas diferentes de las que puse en el vídeo que subí a principio de año sobre los propósitos que tenía para este año. Empezamos con el Book Tag. La primera cuestión dice, autor que quieras leer y aún no has leído. Miles, podría decir miles. De hecho, en el vídeo dije muchos, dije como Miguel de Libes, el cual ya he leído. Me quiero iniciar con muchos autores. Ya me he iniciado en lo que llevamos de año con un par de ellos que tenía apuntado y que tenía pendiente. Y se me ha ocurrido nombrar a uno, que es un clásico que llevo mucho tiempo queriendo leer. Pero no sé por qué no termino de animarme a iniciarme con él, quizás por un poco de miedo, ¿no? Y el autor en cuestión es Estefan Zweig. No sé si iniciarme con novela de ajedrez porque creo que tiene pinta de ser bastante fácil para adentrarme. Aunque también tengo el de 24 horas en la vida de una mujer, creo que se llama así. Y también tiene muy buena pinta y precisamente me quiero iniciar con él porque todas sus novelas tienen muy buena pinta. Y no termino de decidirme por cuál empezar, ¿no? Cuál será la mejor opción. Entonces creo que sí que este año voy a iniciarme con Estefan Zweig. Y bueno, espero que me guste. Pregunta número 2. ¿Libro específico que vas a leer este año? Vale, pues tengo, como hice en el vídeo de resoluciones, tengo mil opciones, ¿no? Y mil cosas que quiero leer. Como todos los libros que incluí en el reto de viajar leyendo, que espero cumplirlo. Ya he leído uno del reto. Pero si alguno voy a leer seguro va a ser La Casa del Álamo de Kazumijimoto. Ya he hablado dos millones de veces de Kazumijimoto, no hace falta que me repita. Pero este es el libro, el tercero que ha salido en España, que es el único que no he leído de ya todavía. Y este año sale el cuarto. Así que seguro, seguro, este me lo leo, vamos, segurísimo. De hecho, me gustaría leerlo ya, tengo muchas ganas, probablemente salgo de los próximos. Pero como hay muy poquito publicado en España, me da pena leérmelo tan rápido, ¿no? Y que luego me quede esperando, ¿no? Que saca nuevos libros. Pero bueno, como este año sale otro, este cae este año, seguro. Pregunta número 3. ¿El clásico que te gustaría leer? Quiero empezar este año con las prontes. Y me he propuesto leer un libro de cada una de ellas. Espero cumplirlo. No tenía muy bien establecido por cuál de las tres quería empezar. Sabía que con Charles, ¿no? Porque es como, digamos, las que más hizo, ¿no? Y como un poco las más famosas. Emily también, pero como Emily se lo tiene una novela, me da más curiosidad, ¿no? Pero creo que voy a empezar con Anne. Y creo que el libro elegido va a ser La Inquilina de Wilford Hall. Así que ese sería el clásico que quiero leer este año, sí o sí. Y espero animarme a ello. Pregunta número 4. ¿El libro que quieres releer? Vale. En el anterior vídeo ya os lo dije, que me gustaría releer la trilogía esta no real, ¿no? De Un Mundo Feliz, 1984 y Fantasy 451. Y la quiero releer, pero quizás de los tres, el que más ganas tengo es de Un Mundo Feliz. Porque era un libro que constantemente te contaba ideas, ¿no? Y te contaba cosas que, recuerdo que mientras lo leía, tenía que releer muchas partes. Porque me resultaban muy chocantes, ¿no? Y a la vez muy interesantes, ¿no? Sobre lo que digo siempre, ¿no? Sobre los atismos, ¿no? Que se pueden ver de la realidad actual, ¿no? Aunque parezca un futuro distópico muy surrealista. Se puede ver en la actualidad retazos, ¿no? De lo que compartimos con ese mundo y que podríamos llegar a convertir en el mundo actual en ese, ¿no? Entonces sería Un Mundo Feliz, el libro que probablemente relea, si no este año, el siguiente. Pero puede ser que caiga este, no lo sé. Pregunta número 5. ¿Libro que tienes desde hace mucho tiempo y quizás leas este año? Pues... muchos. Porque yo soy de los que va comprando libros, que sé que quiero leerme, pero que no tengo por qué leerme del tirón, ¿no? Entonces hay libros en mis estanterías que llevan, no sé, 5 años, 6, y luego hay otros que no están más de un mes hasta que los leo. Entonces depende un poco de lo que me vaya apeteciendo. Pero hay un libro que llevo mucho tiempo con muchas ganas de leerlo y este año me compré otro libro de la autora y me gustaría leerme el primero que me compré antes de pasar al siguiente. Y el libro en cuestión es El Club de la Buena Estrella de Amy Tan. La portada y la edición es un poquito fea, pero es un libro muy famoso, ¿no? Y tiene muy buenas críticas siempre. Así que bueno, espero leerlo este año y contaros un poquito qué me parecía. Pregunta número 6. ¿Libro gordo que quieras leerte? Hay muchos también. A mí me cuesta mucho empezar libros gordos, me cuesta muchísimo. Creo que la duración que más me gusta en un libro es cuando tiene entre 300 y 400 páginas. Cuando se excede ya de las 400 a las 500, tiene que ser que tenga muchas ganas para que lo empiece porque como no me gusta dejar los libros inconclusos, me gusta acabarlos, tengo que estar muy seguro de empezar un libro gordo sabiendo que me puede gustar porque se puede dar el caso de que no me guste y quiera acabarlo sí o sí porque me gusta mucho tener una idea clara y completa sobre el libro en su conjunto completo. No solo leer, no sé, dos capítulos y ya no me gusta lo dejo. Aún así hay muchos libros gordos que quiero leerme y uno de ellos me lo compré este año. Es de Víctor Hugo y el libro en cuestión es Nuestra Señora de París. Nunca he leído nada de Víctor Hugo y tengo muchas ganas. Me gustaría leerme algún día Los Miserables pero Los Miserables es tres veces más gordo. Entonces me va a costar más. Con lo cual me gustaría empezar por Nuestra Señora de París y si me engancho a Nuestra Señora de París pues desembocarlo en que también lea Los Miserables. Pregunta número 7. Autor que ya has leído y que te gustaría seguir leyendo. Por fin he encontrado un autor español que me gusta, al menos su primera novela me gustó muchísimo. Hay muchos autores españoles que me gustan como Carlos Ruiz Afón o María Dueñas pero quería encontrar algo más clásico y por fin he dado con uno que me gusta. El libro que leí en cuestión fue El Príncipe del Tronado que me gustó muchísimo. Tengo para seguir Los Santos Inocentes y El Camino. No sé con cuál seguiré pero tengo claro que voy a leer más libros de Miguel de Libes este año porque me gustó mucho. Tiene una manera de escribir que te absorbe por completo. No sé si toda su bibliografía será así pero el libro que leí era un libro muy sencillo, muy familiar que te contaba la vida de un día en una familia. Te hacía muy bien meterte en la historia y llegaba a un punto que parecía que estabas en un terreno familiar real. Como si te sintieras parte de ese terreno familiar. No sé, tiene una pluma muy bonita, me gustó mucho cómo escribía. Muy sencilla, no era un escritor pedante o que se haga tedioso por ser más antiguo. Pregunta número 8. Una saga que hayas comenzado y que te gustaría continuar. Aquí lo tengo un poco difícil porque a mí normalmente no me gustan las sagas, prefiero los libros autoconclusivos. Y entonces, salvo sagas juveniles que ya he leído cuando he sido más joven o Harry Potter, pero no me salió mucho de sagas juveniles que leí hace nueve años, diez, o de Harry Potter. Lo más que me puede pasar es que a lo mejor leo un libro que tenga dos partes o que tenga tres, pero de casualidad, o a lo mejor solo leo la primera parte y no tengo mucho interés por leer otra. Pero el último libro que leí fue La princesa de hielo, que es de Camila Lackberg. Y el libro no me mató, no me dijo demasiado, pero me resultó entretenido. Y como no se esclarecen todos los misterios del primer libro, y es una saga de detectives que tiene, creo, diez publicados ahora mismo, creo que voy a leer el segundo libro. Le voy a intentar leer este año para tener frescos primero, ¿no? Y que no lo escoja el segundo sin acordarme muy bien. Y leyendo el segundo, determinar si sigo la saga o no. Pero creo que sí, que la única saga que he empezado en estos años ha sido esa, y voy a intentar seguirla, pero no sé muy bien hasta dónde. Y la última pregunta es, ¿cuáles son tus metas para este año, no? Pues como os dije en el vídeo de las resoluciones, que os los dejaré por ahí, pues tengo muchas metas, ¿no? Leer Alas Bronte, iniciarme con Jane Austen, leer cinco libros de Agatha Christie al año, intentar leer también entre tres y cinco libros de Stephen King. No sé, tengo muchas metas. Pero lo que tengo claro es que seguiré intentando indagar un poquito en la literatura española, porque me apetece mucho conseguir aficionarme a otros autores. Ya lo he conseguido con Miguel de Olive, y si lo he conseguido con él puedo encontrar otros que me gusten. No sé, hay muchos autores que me llaman la atención a españoles, y iré poquito a poco intentando investigar. Espero que cumplí todos los retos, ¿no? Porque para algo se hacen estos vídeos, para cumplirlos. Pero bueno, eso se sabrá a final de año. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que me dejéis en comentarios también cuáles son vuestras soluciones, si compartís alguna conmigo. Y nada, que muchas gracias por verlo, muchas gracias por suscribiros, y hasta el próximo vídeo.